Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra ecocapsula. Bueno, bienvenidos a esta transmisión especial que hacemos desde Radio Marching, aquí desde Lidepac. Y hoy es un motivo de alegría para todos nosotros porque Lidepac nos ha convocado a reconocernos el trabajo que hemos venido realizando. No solamente a los medios alternativos en Bogotá, sino a las organizaciones locales que a través de Lidepac estamos recibiendo mucho apoyo. Y me encuentro con el director de Lidepac, John Alexander Reina. John Alexander, bienvenido a esta transmisión especial en donde nos unimos con Radio Marching, acá en Bogotá. Muy buenos días. Alexander Cholito, si no mi mamá se pondría brava porque peleó porque tuviera un solo nombre y no dos. Muchas gracias a ustedes por estar acá, a RTP, a Ecoradio, a Radio Marching, por ahí estaba Emisión Comunitaria y Carmen, 3PM, creo si no estoy mal. Bueno, hay como un pocotón de medios. Gracias por estar acá y estar cubriendo un evento tan importante como es a lo bien. Alexander, de pronto hay muchas personas que no lo conocen. Cuéntanos un poco, ¿quién es Alexander Reina? Pues Alexander Reina es una persona que viene del proceso comunitario, un líder juvenil de hace muchos años, ya no soy tan joven. Profesor universitario, politólogo, magíster en estudios políticos, dedicado a la docencia gracias al trabajo de la educación popular. Yo arranqué dictando talleres muy joven con grupos juveniles y prejuveniles muy, 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 muy jóvenes. Y allí me hice formador, así que para mí este mundo, la organización comunitaria, pues es mi mundo, es mi hábitat natural. Yo vengo de los procesos populares de la ciudad de Bucaramanga. Allá me formé y vine a Bogotá a ser líder juvenil de una organización nacional que me nombró presidente y estuve unos años ejerciendo esa función. Y gracias a ello conocí el país, pude viajar por muchas partes del país. Y hoy estoy acá, después de haber trasegado por varias entidades públicas, el Consejo de Bogotá, ahí conocí gran parte de los problemas de la ciudad. Trabajé en la personería de Bogotá, haciéndole vigilancia y control a los temas ambientales y también al tema de víctimas. Y el destino, el universo me trajo, como yo llamo, a esta entidad tan bonita que es el Instituto Distrital de Participación. Y he puesto acá todos mis conocimientos en temas de política pública, pero sobre todo lo que es promoción de la participación ciudadana. Vamos cerrando un tercer año en el gobierno y se ha hecho mucho trabajo. De los logros más importantes que crees que se ha logrado en el tema, en el IDEPAC, ¿cuáles los puedes mencionar? Yo creo que lo que estamos haciendo hoy con el chicanaje, chicanaje es el fondo, chicanaje es un vocalo musical que significa uno al lado del otro. Hemos logrado posicionar la idea de que la ciudad y las organizaciones sociales requieren de un fondo de incentivos directos, de estímulos financieros para su ejercicio del derecho a la participación. Yo creo que ese es uno de los principales logros. El segundo es que hemos dejado instalado en el distrito un modelo de fortalecimiento que cuenta con variables, indicadores, plataformas, pero ya sobre todo un aprendizaje institucional para saber que de aquí en adelante cualquier organización que se atienda tiene que tener un método concreto, una metodología que pueda ser verificable y sobre todo que pueda ser medible en el tiempo. Tercero, hemos puesto en escena un sistema de investigación, el observatorio de la participación que nos va a producir. Ya está haciéndolo en el corte y en mediano plazo, información que le va a permitir a la ciudad tomar decisiones en materia de política pública de participación. Y sin duda alguna, pues vamos a dejar tres políticas públicas realizadas. El gobierno anterior tenía que hacer una, no lo logró. Nosotros hicimos tres, la política de publicación comunal, la política pública de medios o de comunicación comunitaria y la política pública de participación incidente. Es decir, vamos a dejar, y esto además se necesita más de treinta y pico, treinta y cuatro políticas públicas que van a ser la hoja de ruta de la participación para de aquí en adelante los diez o doce años siguientes. Y por último, yo creo que dejamos un instituto posicionado más cercano a la gente, un instituto posicionado a nivel internacional. He estado en un evento hace poco en Europa mostrando lo que hemos hecho como IDEPAC y realmente la gente se sorprende de que una ciudad que algunos llaman del tercer mundo tenga una infraestructura como la nuestra. Y espero que de aquí en adelante el IDEPAC obviamente pueda crecer y pueda seguir siendo una entidad que, como ha sido todo nuestro lema en estos tres años, es instrumento para la comunidad. Alexander, contemos un poquito, y de pronto no todos entendemos, de la importancia de una política pública. ¿Por qué eso es tan importante para una ciudad como Bogotá? El país decidió hace muchos años y la ciudad de Bogotá que el mejor camino para poder hacer inversiones sostenibles en el tiempo y lograr impactos estructurales es que se desarrollaran estrategias que pudieran sostenerse después de un gobierno. Es decir, que fueran decisiones de ciudad, no de un gobierno en específico. Por eso las políticas públicas trascienden los gobiernos. Nosotros aprobamos una política pública por tres años más. Acabamos de recibir la que hace diez años se hizo. Así que durante estos diez años que vienen los doce, sostenidamente en el tiempo, los demás gobiernos tendrán que darle, por decirlo, timón, ¿no? dirigir las acciones hacia donde nosotros las pudimos ubicar en participación con toda la ciudadanía. Así que yo creo que eso es muy importante. Es decir, hacer un ejercicio de gestión planificado de tal manera que no quede al azar de los avatares de un gobierno de turismo. Eso significa continuidad. Tenemos una pregunta de nuestro colega de RTP. Andrés, de Hamilton Fuentes. Ven acá, ven, acércate aquí al micrófono, por favor, para que todos podamos escuchar tu pregunta. Hamilton Fuentes de RTP, Andrés. Muy buenos días. Valoramos el esfuerzo que hace el IDEPAC por el fortalecimiento de las organizaciones y en particular de los medios comunitarios, pero sentimos también que hay un poco de desarticulación entre el IDEPAC y el IPES. Por ejemplo, ¿por qué se crean medios, se cierran medios? ¿Cómo convertir a estos medios comunitarios en verdaderos nichos en industrias culturales que sean fuertes y que sean ese quinto poder que Ignacio Ramonet ha llamado? Que realmente se conviertan en una opción en el marco de esa democratización de los medios y que realmente sean fuertes los medios comunitarios. Gracias, Hamilton. Mi nombre es Alexander. ¿Qué me dicen? Andrés, Alejandro, Ignacio, ¿qué me dicen ahorita? No, John, Alexander. John, John, a mí me dicen de muchos padres. Pero bueno, no, solo para molestarte. Lo importante es que le encantan las hormigas culonas, eso es clave. Bueno, Hamilton, la desarticulación con el IPES quizás no es tanto con el IPES, el IPES es el Instituto de Ventas de Orancia Ambulante o de la Economía Informal. Es con desarrollo económico, quizás. La Secretaría de Desarrollo Económico, que la dirige el sector, la hemos venido persuadiendo de la importancia de entender la comunicación comunitaria como un gran clúster de generación de empleo y de ingresos para la ciudad, para la generación de riqueza. Yo creo que el secretario, Alfredo Bateman, ha entendido ese mensaje, él comparte esta idea y esperamos que en la política pública que haya incorporado unos compromisos de la Secretaría de Desarrollo Económico, de tal manera que se ha sostenido en el tiempo el acompañamiento de los medios comunitarios como emprendimientos sociales y creativos, como parte de esa industria creativa que hoy, digamos, tenemos que incentivar. Yo, obviamente, no tenemos datos muy sofisticados, pero haciendo un cálculo a ojo de un cubero, más o menos creemos que pueden ser 5.000 personas las que devienen ingresos de esa industria creativa de la comunicación comunitaria. Pueden ser más. Y por eso nosotros creemos que, además de que genere ingreso y riqueza, porque no solamente son ustedes, los productores, los fotógrafos, los editores, etcétera, los impresores, lo que creemos es que ustedes generan un valor agregado que es la construcción de una cultura democrática en la ciudad. Así que esperamos que en la política pública eso quede subsanado y de esa manera una entidad como Desarrollo Económico pueda ser la otra pata de la mesa que nos permita construir una atención muy integral a la comunicación comunitaria en la ciudad. Fortalecimiento organizativo, mejoramiento de capacidades, digamos, administrativas y organizativas y sobre todo inserción de la comunicación comunitaria, los medios comunitarios a los, digamos, a los círculos económicos de la ciudad. Ustedes pueden ser para las MIPIMES y para las MIPIMES una herramienta muy importante en la materia, digamos, de promoción de los productos que ellos no pueden acceder a los grandes medios de comunicación. Entonces me parece que por ahí va la política pública. Yo espero esta semana tenerlo con el secretario y poder seguir insistiendo en esta idea para que Desarrollo Económico se convierta en un aliado de los medios comunitarios como lo viene siendo en los próximos 12 años que viene. Y eso es una chiva porque esa reunión entre el director del IDEPAC y el secretario de Desarrollo Económico de Bogotá pues es muy importante para todo nuestro sector. Alexander, 2023, ¿qué se viene para todo este movimiento social? Para todos, para todos. Bueno, pues a mí me parece que hay que cerrar ya lo que logramos y lo que pusimos en escena. De un lado, posicionar el fondo Chicanada no solo como la plataforma en donde el IDEPAC pueda poner en escena los recursos que tiene para el corte del centro organizativo, sino que sea la plataforma de todo el distrito. Chicanada debe ser el lugar en donde todas las entidades del distrito que quieran hacer, digamos, entregar estímulo a las organizaciones pueda ser la gran pataura donde ustedes se puedan enterar. Ese es mi propósito, mi sueño y espero que lo logremos. Ya logramos que la Secretaría de la Mujer, que la Secretaría de Gobierno y que la Secretaría de Hábitat se sumen al fondo Chicanada poniendo recursos y eso nos ha permitido llegar, vamos a terminar el próximo año con cerca de 12 mil millones de pesos puestos en las organizaciones sociales. Este año llegamos a 10 mil, así que esperamos que el próximo año hagamos ese último empujón y podamos estar trabajando en ello. El próximo, si no estoy mal, miércoles entregamos los cheques de los ganadores de la convocatoria que hizo la Secretaría de Gobierno, así que esperamos que eso se materialice. Creo que el otro sueño que tenemos es que la escuela de formación logre la meta que nos hemos propuesto. El gobierno anterior se propuso formar y llegó a 46 mil personas. Nosotros nos propusimos formar 100 mil y estamos ya en 80 mil. Esperamos que el próximo año cumplamos la meta, pero además que la escuela se convierta en el gran calonador de la participación no solo de Bogotá, sino de la región. Nosotros estamos pensando ya como instituto en materia de región y por eso vamos a facilitar unos espacios de formación. Y esperamos que el próximo año sea el gran espacio para compartirle al mundo nuestros alcances y logros en materia de presupuestos participativos. Realizaremos en el semestre, en el primer semestre, pues entre mayo y junio, estamos definiendo la fecha, el encuentro internacional o seminario internacional de presupuestos participativos. Esperamos traer experiencias de Europa, de América Central, de América del Sur y vamos a llevar a poner a Bogotá como un modelo que le permita no solo aprender de otras experiencias, sino ser líder también en ese ejercicio que bien está haciendo la ciudad porque está materializando lo que en la política pública anterior y esta queremos y es que sea una participación incidente donde haya co-creación, donde haya incidencia, donde haya decisión y sobre todo donde haya control y seguimiento a la gestión. Y me quitó la palabra porque nombraste los presupuestos participativos y quería preguntarte sobre eso. La votación, la última votación, digamos, en la tercera votación creció enormemente, ¿no? Ya la ciudad, todos comenzamos a ver, a hacer un ejercicio mucho más consciente, comenzamos a participar y esa iniciativa ha sido muy importante en esta ciudad. Es un logro de la ciudadanía que está creyendo en el proceso. Miren, hemos tenido avances en varias materias. La primera es que si bien dijimos que era mejor calidad que cantidad, pasamos de 12 mil propuestas a 4 mil, pero la mortalidad de las propuestas en el primer año fue muy grande. Entonces quedamos un poco tristes porque 12 mil propuestas solo estuvieron viables cerca de 2 mil y pico. Entonces el aprendizaje, estábamos el primer año que aprendíamos todos a hacer esto. Segundo año se presentaron 4 mil y punta de propuestas, 4 mil 200 y cerca de 2 mil y pico, 2 mil 400 pasaron la viabilidad. Eso pues dijimos no está mal, pudimos mejorar el ejercicio. Pero en el siguiente año, en este que pasó, se presentaron 6 mil y pico. Nos sorprendió que la gente se animara, pero ya 3 mil y pico fueron viabilizadas. Es decir, bajó la mortalidad, la gente empezó a presentar propuestas de mejor calidad. En el primer año tuvimos 30 mil votos en el ejercicio de presupuestos participativos. ¿Se acuerdan que fueron 50 mil en la definición de los conceptos de gas? 30 mil en la votación, después saltamos a 70 mil y este año tuvimos 237 mil votos. Un resultado que créanme, estuve en un evento en Grenon, en Francia, contando la experiencia y la gente se sorprendía de la cantidad de votación. Ciudades como Madrid tienen 70 mil votos, México, que tiene una población parecida a la nuestra, llega a 250 mil votos. Llevan 25 años, ¿no? Hacemos propuestas. Esto llevamos 3 años. Entonces, estamos en un ejercicio interesante y la gente va creyendo que el ejercicio tiene resultados y ese será el otro propósito que esperamos con el secretario de gobierno cumplir en este 4 años, este último año, 2023, es apuntalar bien la experiencia de presupuestos participativos y dejarla en la pista para que podamos seguir haciendo mucho más presupuestos participativos en lo que viene en la historia de Bogotá. Y un ejemplo, en la localidad de Usaquén, por ejemplo, ya este año, en el FOAI 2023, presupuestos participativos son el 56%, eso quiere decir que el componente, el dinero es muy alto y son propuestas de la ciudadanía. Mi estimado Alexander, un mensaje de Feliz Navidad de Frinario para toda la audiencia de Radio Martín, para Ecorradio, para todos los medios que estamos unidos hoy, aquí en esta transmisión desde el IDEPAC. Pues un saludo de Navidad, Feliz Navidad para todas las familias bogotanas, pero quiero mandarles un saludo de Navidad y de próspero año nuevo a todas las familias de las organizaciones sociales que hacen posible que la ciudad avance, que la ciudad crezca, que la ciudad sea más incluyente, más democrática, a todos nuestros líderes y lideresas sociales, comunitarias, comunales, ambientalistas, animalistas, en fin, a todos y a todas, gracias por ese trabajo que por años a veces no es reconocido pero que es vital para que esta ciudad sea mejor. Que la pasen bien, cuídense mucho, cuidémonos mucho y sobre todo disfrutemos y pasémosla rico, digamos, entendiendo que nos tenemos que cuidar todavía porque el bicho está por ahí y todavía la cosa, pues tenemos que guardar las debidas proporciones para poder celebrar. Nos vemos el próximo año y esperamos que este festival que se llama A lo Bien por Bogotá, donde lo que estamos haciendo es intercambiando experiencias, también construir amistades y podamos así seguirnos enlazando porque es a través de la solidaridad y la cooperación como podemos sacar adelante esta ciudad. Alexander, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial aquí en Radio Marchin. Alexander Reina es el director del IDEPAC, el Instituto de la Participación Ciudadana aquí en nuestra ciudad de Bogotá, que ya están pensando en la ciudad-región porque esto se está moviendo durísimo, porque finalmente es la Bogotá que estamos construyendo. Muy bien, así es. Bueno, a todos muchas gracias por haber estado acá en Radio Marchin. Les habló César Augusto Cataño, productor general de Ecorradio, hoy invitado en Radio Marchin. Muchas gracias. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor. Ecorradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecorradio con K. Estás escuchando Ecorradio.com, la vitrina del talento latino.